El denominado Cale, que representa uno de los hitos más importantes en la construcción de cualquier túnel y que consiste en el encuentro de ambas bocas del mismo, se logró hoy en el túnel de Amagá. Ocurrió un año antes de lo previsto en la calzada izquierda de Pacífico 1. La maquinaria hacía sentir que la unión de las dos bocas era inminente. El retumbar del taladro aumentaba la expectativa. Llegó el momento de ver, no precisamente la luz al final del túnel, sino una bandera de Colombia que unía las dos bocas. Andrés Felipe Rivera nunca había portado el pabellón nacional con tanto orgullo y emoción. Fueron largos meses de trabajo. Una felicidad inmensa, pertenecer a este gran país, a pesar de lo que estamos pasando, pero ya que logramos grandes cosas. Con este cale ya quedan unidos los 10 kilómetros de túnel que tiene el proyecto de Pacífico 1 en esta región del suroeste antioqueño. Estamos muy orgullosos de haber hecho este cale con más de un año de anticipación. Fueron 10 kilómetros en total que excavamos en el proyecto y pues digamos es un orgullo haber terminado eso justamente hoy. La etapa de excavación tardó aproximadamente 33 meses y contó con el apoyo de 1.100 colaboradores que intervinieron en la ejecución de esta fase. Pacífico 1 estaría en pleno funcionamiento en el 2023.